Ah, adictiva, me endejaste con la gana de probar más de ti Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto, yo me drogo de ti, te depito Baby, yo necesito tu sobredosis como un drogadito Tú me tienes viciado y adentro de ti enterrado Bebecita, tú me tienes enfermo y si no estás aquí es un infierno Nos prendemos en llamas y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama Mi amor no está aquí, yo lo sé, ni una mentira bien dicha se cree Tú eres mi heroína y qué rica esa flor con espinas Ah, adictiva, me endejaste con la gana de probar más de ti Que hago, que hago tú eres Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti Esos labios rosados están divididos, el que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme hoy en que termine jodido, eres mi droga y me tienes rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas, te esclavo sin ponerme las cadenas Con gusto yo te cumplo la condena, bótame la llave baby Sabes cómo es, no la puedo dejar actuar de mucha forma y me envicia Y no prendemos en llamas y tú gateando en mi cama